El viernes antepasado me reuní con el obispo Martínez en la diócesis de Posadas y el lunes con el padre Fernández de la iglesia catedral de Posadas justamente por el santuario que va a tener la Virgen Nuestra Señora Gaucha del Mate en la localidad de Candelaria sobre la Costanera y también la intronización que se va a hacer luego a posterior de esta imagen de Nuestra Señora Gaucha del Mate que tuvo una modificación porque no va a estar sola la imagen sino acompañada de el niño Jesús y José que es una imagen de familia, que es algo que viene sosteniendo el Papa Francisco. Con este paso se llega a una segunda etapa que es justamente el comunicado que en pocos días desde el obispado de la ciudad de Posadas van a lanzar sobre esta cuestión y donde el municipio de Candelaria después de una nota que se tendrá que presentar al Consejo Deliberante tendrá que ceder las tierras al obispado para la construcción de este santuario. ¿Dónde estaría ubicado este santuario? El santuario va a estar ubicado sobre la costanera que está en el río Paraná, la costanera que tiene Candelaria a metros de la escalinata que comunica a las reducciones de Candelaria que fue la antigua capital de las misiones jesuíticas. Fue un lugar elegido porque además el Papa es jesuita y en la visita que va a tener el próximo año en el mes de septiembre aproximadamente el Papa Francisco a la República Argentina se tendrá que mover justamente a través del obispado, la Secretaría de Culto justamente todo lo necesario para que el Papa Francisco visite este lugar y llegue a la provincia de Misiones que creo que es lo que todos ansiamos de tenerlo aquí en la provincia también. Va a ser un lugar, un santuario abierto, no va a ser una basílica como se pensó en algún momento, una catedral, sino va a ser un santuario totalmente abierto, pero con un tamaño considerable y esto como digo, reitero, va a estar cerca de las reducciones de Candelaria que ahora se está trabajando para justamente rescatarlas del lugar del abandono que tenían durante muchísimos años y este es un trabajo también en cara a la municipalidad local, pero lo que a mí me corresponde es justamente el trabajo que me dieron hace un mes, es tomar todas las vías necesarias como para que esto se realice y lógicamente que me sorprendió gratamente las dos reuniones que tuve en el obispado y donde bueno, esto va hacia adelante y si se introniza y se convierte en la patrona del Mercosur como es lo que se busca, este lugar va a ser un santuario visitado por muchísima gente no solamente como un circuito turístico, sino en lo religioso, en la fe, en esta vocación de María pero sobre todo en esta ruta mariana que es lo que también se busca de este lugar. El obispo está siguiendo permanentemente de ahora más todo lo que se relaciona al pedido de la tierra las notas que se tienen que presentar y ya el padre Fernández, el padre de la iglesia catedral ya se puso a disposición también para bueno, tener una comunicación permanente sobre todo lo que se debe hacer de ahora en adelante, conseguir los fondos para el santuario pero bueno, realmente ha avanzado rápidamente todo esto creo que nos apura un poco el tiempo también por lo que va a pasar el año que viene con la visita del Papa, entonces bueno, esto también lo que busca es justamente tener un lugar dentro de la provincia de Misiones que bueno, lo que estamos buscando justamente es la visita del Papa acá a la provincia así que bueno, se ha elegido justamente Candelaria.